No hubo preguntas, tampoco respuestas Lo que hubo con certeza fue, que tenía la puerta abierta De repente apareciste y se encendió, algo que estaba escondido en mi Y no tardaste en ofrecer lo mejor, de ese bello y enorme corazón Y no hicieron falta preguntas tontas, las respuestas lindas llegaron prontas Y aunque hoy mi humor no está para bromas, cada respuesta casi casi me llevaron al coma No hubo preguntas, tampoco respuestas Lo que hubo con certeza fue, que tenía la puerta abierta Y ahora que puedo hacer de mi vida, no puedo ni quiero vivir sin ella Y aunque sé que todo es imposible, yo sigo ahí, esto me parece increíble Hoy sé que mi corazón no es ya mío, que se quedó a la orilla de ese río Un río de amor y de ternura que me brindó Poder llegar a saber, amar a la locura De repente apareciste y se encendió, algo que estaba escondido en mi Y no tardaste en ofrecer lo mejor, de ese bello y enorme corazón No hubieron preguntas, tampoco respuestas Lo que hubo con certeza fue, que tenía la puerta abierta No hubo con certeza fue, que tenía la puerta abierta